¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? ¡Ah, con qué interesado en versos homéricos! Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filakitaide de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está Aya? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. Habrás oído hablar de él. Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará. Tranquilo. Mira, ahí va Fanon. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Es justo ahí. Ten un poco de fe. Tengo que regresar. Buena suerte, amigo. Ven a verme al teatro. En Alejandría hay muchas cosas que hacer. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya era hora. Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin que... Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Maté a Medonamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté. A Akteon. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. ¡Ah, ya! Pero me descuide. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno. Y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Akteon. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono. Y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto. Para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Un arma de justicia. 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 ¡Irre! Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente. Y usaré esto. Encontrarás información en la oficina del escriba real Pasa mucho tiempo en los baños Ve al palacio cuando no esté ¿Y tú? No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles Se ha propuesto matarme Además de la serpiente Veré qué puedo averiguar de este Genadio Y lo silenciaré Descubre quién es la serpiente Y enséñale la cara de la muerte Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio Mi corazón ya te está echando de menos Y yo a ti, mi amor ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles No puedo creer que Fanot hiciese atravesar el pozo No voy a matắn No voy a matarme No voy a matarme No voy a matarme Para 21 minutos No voy a matar ¿Qué pasa? 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 Por orden del Filakita y Genadio, los ciudadanos informarán de cualquier actividad extraña. ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¿Portar a Ptolomeo mientras se come sus gachas? ¿Proteger a Septimio cuando va a los burdeles? ¿Hacer guardias hipotínomea en un callejón? ¿Estar atentos mientras Eudoro pasa revista a gladiadores desnudos? ¡Es interminable! ¡Ey! 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 ¡Suscripción! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Muere! ¡No puedes escapar de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Algo no va bien. Ojos abiertos. Oye, ¿qué? Hay algo ahí fuera. Ve a mirar. ¡Ahí está! ¡Te voy a descripar! Solo un tajo, más y te tendré. ¡Muere! ¡Te abriré las entrañas! ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Eh, qué! ¡En eso es, muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, vamos a estar back! ¡No, vamos a estar back! ¡No, vamos a estar back! 19-15 ¡Ah! ¡NET! ¡No, vamos a estar back! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero sería nuestro faraón menos necio de no haberlo hecho? Los sentimientos del sacerdote solo mejorarían si se tirase un pedo ¿Puedo hacer algo por ti, mi señor? Deja de molestar si no te importa ¡No te muevas! ¡Idiota! Morias para las que más matan a Ramestad Esta zona está prohibida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Muere de una vez! Maldito seas ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos Estás loco ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa Es tarde para mentir Anubis te espera La muerte de la serpiente lo compensa ¿La serpiente? La serpiente es eterna Hijo de Apep El señor de la Duat te espera ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tienes una pinta horrible! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un poco se salva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Echadme una mano por aquí! Desde luego ha sido acustadísimo. ¡Hora de descansar en paz, Escoria! ¡Alarma! ¡Está acá! ¡Vivo! ¡No es lo que más para ti! ¡Viva, ya! ¡Y en discaretta, ¡húrti! ¡Ha llegado por aquí, vencilla! ¡Necherutepi! ¡Bahen back! ¡Echadme una mano por aquí, Joel! ¡Bahen para ti! ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro que te acercie! ¡Viva, ya! ¡Viva, ya! ¡No! ¡No! ¡Viva! Así no escapará el simio Así no escapará el simio Es para mi lado, tengo problemas aquí Así no escapará el simio Es para mi lado, tengo problemas aquí ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! De momento no. No, este es lo que viene. Si no me pagas, fue mire. ¡Mierda! 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 Cierre! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Los guardias están vigilando. ¡No pasarás de aquí, bestia! ¡Proteged al Kirie! ¡Huele, perro! ¡Gracias! 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 ¡Diabolice las entrañas! ¡Gracias! ¡Eso es absurdo enfrentarse a su kirillera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puta tuya es una asesina, sin principios ni moral. Cumplí mi deber como Filakitay, y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Medyai? ¡Cuidado! Los Filakitay se encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El Señor de la Duat te espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Di! Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones. No, Boba, creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. ¡Diana, no! Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto sangrado me lleva hasta Aya. Oh, genial. Más leña a tus ínfulas de super heroína.